Tu año lleno de mix Le vamos a dar otra oportunidad, señora Vera Está a punto de llevarse esta camioneta que está allá afuera Una camioneta último modelo Propiedad del primo hermano de Mauricio Castillo Ya es su Señores El interventor no puede reírse Ellos llevan el curso de seriedad 1 y 2 Tu año lleno de mix Felicidades